muy buenos días hoy cuarta etapa estoy genial esto de quedarme en hoteles gano calidad de vida aunque es mucho más caro el hotel estaba súper bien lo echaré de menos como todos sobre todo por el desayuno y la cama os recomiendo una app que me recomendó el peregrino álex el catalán que conocí ayer se llama la buen camino y en esta os indica os geolocaliza todos los lugares de interés entonces es muy práctica yo estaba usaba el google maps pero lo más recomendable es que utilicéis una como ésta en la cual están los puntos de interés los alojamientos restaurantes y bueno no os perdéis y además os aporte información una cosa interesante es que siempre el camino que atraviesa ciudades pasa por los puntos más relevantes en este caso atraviesa toda la ciudad de pamplona y aunque ya estuve ayer pero voy a retomar y voy a seguir la ruta que marca adelante buen camino peregrino youtubers y 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 ¡Suscríbete al canal! First Camino, yep, started in St. John four or five days ago, going all the way to Santiago. So, for me, I'm turning 40 in November of this year, so I wanted to do something meaningful for my birthday. So, I decided to walk the Camino, so I'm here for reflection, contemplation, thinking about life, and how to, you know, spend the rest of my years doing good things, thinking about that. So, there you go. Yeah, yeah, it's a good challenge. Something exciting, kind of adventurous, get me out of my day-to-day routine. Okay, thank you very much. Yes. Peace. Take care of your experience. Buen Camino. Buen Camino. All right. No me preocupes de tu salud Esta es la experiencia de Camino cuando te encuentras a la gente y compartes experiencias Muchas gracias Si, si, ahí imaginais en ahí Acabe en este ya Bueno, pues también, no, muertos en los arcos En los arcos Somos valientes, claro Un, dos, una ¿Claro que sí? Estoy visitando esta maravilla de iglesia Es de origen románico, queda la portada de esa época Pero luego ya se acabó de construir el gótica Más bien ya hacia el final del gótico Se ve perfectamente, ¿no? Como está hecha toda la bóveda de crucería Ya es una bóveda de crucería bien hecha Muy simétrica, me encanta Y finalmente acaba en un ábside Que tiene un retablo que no es gótico Es ya posterior, neoclásico Me encanta porque tiene, es un conjunto armónico Es una única nave, sencilla, piedra Es una iglesia de una arca ya pequeña Pero muy bien ejecutada Y Maite está contando que está muy orgullosa de esta iglesia Que es la de San Andrés Y me estabas contando que vas a hacer ahora una reforma ¿Se va a rehabilitar la iglesia o se va a restaurar? Hay ahí las grietas y hay una gotera Eso, y el retablo y todo eso Si alguien me ha gustado, pues de cuando esté acabada estará mucho mejor Espero que vengas y la puedas ver Muchas gracias Adiós, gracias Y buen camino ¡Gabriere! ¡Italia! Pues mucha suerte Gracias Buen camino y buena vida He llegado al Alto del Perdón Este es uno de los puntos icónicos del Camino de Santiago Ya que se pasa de lo que sería el Valle de Pamplona Ya hacia el Valle de Puente de la Reina Como punto histórico importante de este sitio Es que hasta el siglo XIX Aquí hubo un hospital de peregrinos Y se llama el Alto del Perdón Porque se consideraba que los que habían llegado hasta aquí Ya tenían el perdón de sus pecados Puedo decir que como he llegado hasta aquí Ya he limpiado todos mis pecados Y soy ahora un ser puro Este conjunto escultórico lo que representa es la evolución de los peregrinos Aquí el viento me arruinó la entrada de voz Así que os cuento que este monumento fue realizado en hierro Por el escultor navarro Vicente Galvete Y se titula Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas El conjunto escultórico representa la evolución del camino a lo largo de la historia A través de un cortejo de peregrinos de distintas épocas Los primeros peregrinan a pie A caballo, en burro y finalmente nosotros mismos con las mochilas Bueno, desde aquí solo quedan 700 kilómetros hasta Santiago Peregrino y otro, buen camino Y en la otra ladera de la cima Hay un monumento que no he encontrado explicación Pero se entiende porque tiene una alegoría guérmica y nombres de pueblos Es un monumento funerario que recuerda a las víctimas que murieron en los bombardeos de la guerra civil Se viene a recordar que una cosa son los bombardeos o la guerra que hay en el frente Pero otra cosa distinta es cuando se bombardeó la retaguardia Este es el caso Aquí se bombardeó en España, donde la guerra civil, la retaguardia de lo que era el territorio republicano Y justamente porque el agente civil que tiene que ver con la lucha armada Pues eso Así que bueno, pues hagamos memoria histórica Y ahí hay un monumento para recordarlo ¿Qué ocurrió con la gente de Yorkshire? La gente está caminando lentamente 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 ¡Vocera! 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 Gracias por ver el video. Se trata de una edificación del siglo XII, por tanto sería estilo románico, pero la curiosidad es que combina aspectos mozárabes. Tiene una planta octogonal y un pórtico que la rodea también octogonal. No es un autogono perfecto, pero tiene esa curiosidad. Es una construcción muy atípica. Debido a su aislamiento rural, no ha sido transformada y se mantiene intacta. No tiene ningún añadido que la estropee. Solamente una espadaña, que veo ahora que está ahí arriba, que es más reciente. Pero se puede ver alrededor toda la decoración típica de los canecillos del románico. En la entrada principal y en otros arcos tiene decoración musulmana. Y todo esto ha hecho despertar varias hipótesis sobre quién construyó esta iglesia. Una de ellas es que puede ser la orden del temple. Otra es que tal vez la orden de San Juan de Jerusalén. Bueno, a día de hoy, la cofradía que se encargó de recuperarla, la que la gestiona. La verdad es que me he tenido que desviar para ver esta iglesia dos kilómetros y medio. Ya la tengo que regresar. Entonces, claro, en total, pues hoy que iba a hacer 24 kilómetros, pues haré casi 30. Así que es un día duro. Pero quería verlo. O sea, este es un highlight del camino. Realmente está de paso por el camino aragonés, que se equivale desde Saint-Port, y se junta en Puente de la Reina con el francés. Por lo tanto, aquí estaríamos en un punto de confluencia. Continúa el camino. El saludo que nos damos ahora entre peregrinos es buen camino, buen camino. Vale, eso es reciente. Antiguamente no era así el saludo, sino que lo que se decía uno a otro era ULTRELLA, que significa SIGA DELANTE, ¿no? ULTRELLA, SIGA DELANTE, HASTA SANTIAGO. Y el otro le respondía ETSUSEIA, que quiere decir Y MÁS ALÁ. Es decir, que era una forma de darse ánimos para llegar hasta Santiago y MÁS ALÁ. Recordad que luego después esta gente tiene que volver a casa. No sé cómo lo haría, pero muchos lo harían andando. Así que lo de MÁS ALÁ tiene mucho mérito. Pero bueno, ahora esto lo hemos resumido. Buen camino y ya está. Y yo ya pues estoy llegando a Punta de la Reina. Estoy hoy hecho polvo. Llevo ya andados más de 28 kilómetros. Y sí, estoy cansado, estoy cansado. Pero bueno, afortunadamente este tramo ahora es cómodo. Voy a llegar cansado, pero no lesionado, que es importante. Es famosa por este crucifijo en forma de Y. No es una representación que estoy muy vista. Está considerada como una obra maestra de la escultura en talla gótica. Pero a mí lo que más me ha gustado es en sí este templo. Este templo sí que está hecho por los templarios a finales del siglo XII. Y se trata de un templo simétrico, de dos naves simétricas. Es súper raro. Gótico. Es austero en cuanto a la decoración. Normal. La iglesia está conectada con la antigospedería. Que ahora voy a ver. Y la verdad es que bueno, que pues esto sí más cara, porque estoy solito aquí. Y hay mucho eco. El arco es gótico de la portada principal, pero toda la decoración que tiene y tal. A mí me recuerda esto al estilo gótico. Más bien sería un tardo románico. Esta portada sí que está muy bien decorada. Aquí sí que hay presupuesto para, aparte de hacer las aquí vueltas, decorarlas con esculturas. Y si fijáis, ¿vale? Son diferentes. Aquí son animales, angelitos, formas vegetales, los capítulos son distintos, las columnas son distintas también. Esta iglesia se quedó bastante en mal estado. Y en el siglo XX cuando ya se restaura y es como hasta ahora. Está muy bien restaurada. La torre esta es posterior, ¿vale? Y bueno, ese puente este sería, es lo que comunica la iglesia con la, con el antiguo hospital de peregrinos. El hospital no lo puedo visitar, ¿verdad? Ahora son unas dependencias que no se puede visitar, pero bueno, la visita esta que está abierta al menos al paseo de los peregrinos me ha gustado. Bienvenidos a Gares. Es una iglesia que se empieza a construir como románica en el siglo XII, se acaba como gótica, como tardogótica. De hecho, es una única nave, tiene unos gruesos contrafuertes espectaculares. Toda la tracería gótica que tiene la bóveda de crucería es impresionante, me encanta. Destacan dos esculturas, una en piedra policromada de San Bartolomé, gótica y otra gótica, pero es una talla, de Santiago Peregrino, conocido como Santiago Belsa, porque tiene la cara un poco oscura y Belsa en euskera significa negro. Está cargado, cargado de cantidad de retablos con mucho, mucho dorado. Son retablos de barrocos, la gran mayoría, y está todo. O sea, es impresionante la cantidad de valor y de arte que hay en esta iglesia. Si os fijáis en el arranque de la bóveda, hace así esos surcos que parece una bóveda de abanico. Es espectacular. O sea, y es altísimo. No sé qué altura tendrá, puede tener 20 metros, perfectamente. Muy bonito. Es precioso, pero el detalle del arco este lobulado recuerda, ¿no? Así, a un estilo más mozárabe. Entonces, es una portada románica que, con todos los detalles de coletivos románicos, con cantidad de figuras, alegorías, la pena es que está desgastada, puede que sea arenisca, pero, bueno, me encanta, me encanta. Entonces, es que es difícil encontrar portadas románicas porque se suelen destruir y acaban siendo góticas o otro estilo posterior, pero esta está intacta. Y el arco este lobulado, con este rollo mozárabe musulmán, me encanta. Me encanta. Destacado por su alto campanario, que es posterior, el de siglo XVIII. Es el edificio más alto y es lo que se ve de lejos donde se llega a Puente de la Reina. Está todo. Lo que estoy viendo es que aquí, en Puente de la Reina, hay mucha, mucha presencia de lo que era el poder eclesiástico. Esto se debe a que es la confluencia, como he dicho, del camino aragonés en el camino francés. Entonces, eso hace que este núcleo, ¿vale?, sea el punto donde se reciben los peregrinos por ambas partes, los que entran por Sonport y los que entran por Roncesvalles. Este sitio, ¿vale?, pues aún conserva esa áurea de solenidad, de majestuosidad. Para tener eso en cuenta, ¿vale?, y que toda la cantidad que había de peregrinos desde el inicio, desde la Edad Media, pudiese llegar a Santiago, la reina Doña Mayor, esposa de Sancho Garcés el Mayor, manda construir este puente. Este puente es de siglo XI, ¿vale?, y se hace para eso, para salvar el río Arga, y que los peregrinos puedan acceder como toca. Curiosidad de este puente, son siete arcos de medio punto y una longitud total de 110 metros. Es espectacular, o sea, es el puente más grande que he visto a lo largo de mi experiencia en este camino. El pueblo toma nombre de este puente y no es para menos, es impresionante. Impresionante, o sea, un puente románico aquí para vosotros. Este puente originalmente tenía imágenes en las hornacinas y posiblemente más detalles. Esto, pues bueno, pues guerras y historias, pues ha sido espollado. Ahora, en medio de imágenes, pues la gente se puede colocar ahí y, bueno, se aprovecha el espacio. Cuando veo a la gente pasar por encima del puente, los veo diminutos, o sea, es que es colosal. O sea, este puente, para un peregrino que no había visto más que un puente de madera, posiblemente en su pueblo, pasa por aquí y es espectacular. Es impresionante, sería como el puente de San Francisco ahora, ¿no? Pues una cosa así sería para esa época, para que os hagáis la idea de cómo sería el factor de impacto al ver este puente. Yo sigo impactado y enamorado. ¿Cómo están mis chicas? Aquí estamos, Jordi. ¿Y la rodilla de concha? ¡Fenomenal! Muy bien, Jordi, se ha colgado de todo. Es que como he descansado hoy, qué mejor. Nos vemos mañana en el camino. Si no nos vemos, da igual. Yo soy Gabriel Italiano. Dos vagabundo del mundo. Dos, dos vividores y dos personas muy libres y muy generosas. Vamos de Bordeaux hasta Lisboa. Lo que pasa cada día, lo importante es tener fe en la vida. ¿Y lleváis cuántos años lleváis de nómada? Dos años hablando, yo más o menos toda mi vida he estado nómada, porque trabajando en la hostelería, en Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Australia, es un poco como un nómada, porque nunca tiene una vida y siempre es un poco. Pero yo pienso que en 20 o 30 años encontremos un sitio con esto, si queréis. Sí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Un beso! ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 bueno pues la previsión de hoy era que iba a llover he llevado justo antes de que lloviese pero al final ha llovido y me encanta también así que no voy a cruzar el puente los 110 metros andando bajo la lluvia sobre piedras del siglo 12 bueno río arga he cruzado ya muchas veces y te cruzaré muchas más porque esta es la forma de ser libre bueno aquí nos hemos encontrado y qué puta casualidad que es grande esta ciudad de 300 igual tampoco empezaba por tres bueno fíjate qué casco con el diordia que nos hemos juntado y aquí mis dos chavalotas que lo más guapo que hay en todo el pueblo en este momento algo quiere de vosotras bueno aquí el dios de un gran chaval si me está escuchando alguno o alguna si esto o amigo o amiga de hoy que merece la pena tenerlo ahí a su lado venga y un abrazo y yo sus consigue lo que estáis bueno bueno a la este los tíos se pierden de nosotros hoy hemos pasado el perdón y al jordi lan perdona y a mí de los días tú no tú dejas el final libre el pecado lleva el alma más blanca que la sábana está de la rogeria y yo sin embargo por hablar negro como los que parece venga un abrazo chicos buenos días peregrinos buenos días gracias por el desayuno y que era no jordi con un acordado de verdad es de lo más bonito que he visto hasta ahora en mi camino personal aúpa pizarro